La Isla Bonita La Isla Bonita Para soltar la maleta ya quiero conocer la Isla de la Palma Así que en la ruta de los volcanes de Teneguilla vamos a visitar el volcán de San Antonio Prepárate para afrontar las carreteras porque son pocos kilómetros pero muchas curvas ¿Puede ser más bonito? Después fuimos a visitar las salinas y yo no voy a poder enseñarte el faro pero tú no te lo puedes perder, es un lugar maravilloso donde compramos alguna sal de recuerdo Y ya de vuelta al hotel disfrutamos de unas tardes maravillosas en un espacio relajante con una piscina de agua salada y hasta un spa con una masajista impresionante Por cierto te recomiendo el vino blanco del hotel que es cosecha propia y no lo vas a encontrar en ningún otro sitio Y cuando llegan las mañanas nos encontramos con un buffet lleno de frutita fresca maravillosa y un montón de cosas riquísimas y un lugar común donde empezar a planear el día Buenos días, ¿habéis descansado? Y ahora nos dirigimos al puerto de Tazacorte a pocos kilómetros del hotel a ver si podemos ver algún fetal Estamos documentando que vamos a tomar miedo Es mucho pánico Estamos muy bien Joder lo de mi taco Vamos a entrar con una bruta chulísima Y ahora son los menores de Tazacorte a pocos kilómetros del hotel a ver si podemos ver También queda hacer balance de este maravilloso viaje de una semana donde he compartido tantas cosas con compañeros y amigos Espero que te haya gustado este vídeo y que guardes la isla bonita como uno de los destinos obligados al menos una vez en tu vida Te mando un beso enorme y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta la vista!